Larga para Zapata, allí está el Rolfi, Zapata afuera, Mancuello, viene Parra como ariete, el centro para Parra, taco de Parra, Locrespo la va corriendo Pizano que va a llegar con lo opuesto. Acomoda, 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 por abajo la tiró Parra, taco, otra vez a Locrespo metió el taco y la pelota se pierde afuera.